A partir de las 9 de la mañana se va a realizar la audiencia inicial al ex futbolista Oscar El Pescado Bonilla aquí en los tribunales de criminalidad organizada y corrupción porque está acusado del delito de tráfico de drogas porque el pasado sábado 27 de enero fue capturado en Tela Atlántida por parte de elementos de la agencia técnica de investigación criminal ya que de acuerdo al Ministerio Público lo están acusando por el delito de tráfico de drogas de acuerdo a las investigaciones en septiembre de 2023 hubo varios allanamientos por parte de los elementos de la agencia técnica de investigación criminal donde lo señalan de ser el cabecilla de una organización criminal acusada de traficar droga vía marítima y terrestre desde Colombia hacia Guatemala utilizando el territorio hondureño es por ello que se está realizando las audiencias respectivas y hoy a partir de las 9 de la mañana se va a realizar la audiencia inicial acá en los tribunales de criminalidad organizada desde el centro penal de Siria es trasladado y ya nos han señalado el apurado legal que en los próximos minutos va a ingresar a este tribunal para presentarse ante los jueces que llevan el caso estaremos pendientes una vez que lleguen acá a los tribunales de criminalidad organizada por el momento yo regreso con ustedes al estudio